Muy buenos días, si usted se está iniciando con nosotros, por supuesto, se está integrando, somos Telediario, al amanecer estamos iniciando nuestra tercera hora de información, vamos a hablar precisamente de lo que sucede en el área del Florido, porque temporalmente esta aduana permanecerá cerrada después de detectar un caso de COVID-19 en el área, pero las autoridades brindan información, cuáles son las otras opciones que se pueden utilizar. La superintendencia de administración tributaria SAT informó sobre el cierre temporal de la aduana El Florido, ubicada en el departamento de Chiquimula, luego de que un delegado de salud diera positivo a la prueba de hisopado nasofaringeo para detectar el COVID-19. En un comunicado menciona que se le da fortalecimiento a las medidas de bioseguridad que se han venido haciendo desde la activación de la emergencia en el país. Asimismo, que los colaboradores de la referida aduana pasarán un periodo de cuarentena domiciliar bajo vigilancia y supervisión médica. También ponen a disposición las rutas alternas de Agua Caliente y El Corinto para que el transporte y usuarios en general utilicen otras rutas y realicen sus operaciones correspondientes. Además que se ha establecido un proceso de sanitización y desinfección en las instalaciones como medida de prevención. tratamiento en las instalaciones y la industria de Agua Caliente no se ha establecido un tratamiento de agua Caliente.